hola a todos les doy la bienvenida por fin voy a cumplir mi compromiso de enseñarles a preparar el papel primero les voy a mostrar cuáles son los materiales o los elementos que necesitamos para poder fabricarlo bueno en primer lugar como han visto yo el papel o cartón como algunos le llaman que he hecho es con cajas de huevo necesitamos también una bandeja más o menos alta para poder poner el agua necesitamos una licuadora necesitamos unas tablas el tamaño depende del tamaño que vayamos a hacer el papel y necesitamos un bastidor estos son unas maderas que yo saqué de unas pinturas que ya las había descartado y le corcheté una malla que venían las papas en general las mallas son más gruesas esta venía un poco más fina pero yo hice una prueba con la típica malla de los limones o las papas así como esta y la puse triple para que los agujeros fueran un poco más tupidos para los que por ahora no pueden construirse hacer con unas maderas este tipo de marquito también hice una prueba con ella hice unos marcalibros bien bonitos y saqué la caja de unos helados y aquí la corcheté y bueno es un tamaño un formato bastante pequeño pero igual funciona y lo importante es pintar con lo que hay así es que bueno se me ocurrió esta idea he estado pensando todo este tiempo de con que otro material poder construir un bastidor porque el tema de la malla como les digo funciona con esto pero la verdad no se me ha ocurrido nada que no sea un poquito complejo así es que bueno los invito de todas maneras a probar con alguna caja desechable o algo así aprovechamos también de reutilizar ese tipo de materiales en primer lugar para poder fabricar este papel tenemos que dejar remojando los pedazos yo los corto pedazos más chicos para que se remojen antes por ahí leí que unas cuatro horas más o menos dejar remojando entonces la idea es que este cartón se ablande y una vez que ya está hablando lo agregamos digamos a la ponemos esta mezcla el papel y el agua que no se va a disolver esto simplemente se va a ablandar aquí lo ponemos en la licuadora ojalá que los que no tienen una pudieran conseguir siempre va a haber un vecino buena voluntad porque la otra cosa es que no se me ocurre cómo poder licuar el papel y disolverlo sin tener un algo eléctrico lamentablemente entonces como les digo la primera vez que preparé con una caja me alcanzó para bastantes pedazos en realidad el formato es pequeño más adelante tengo pensado ya tengo identificado cuáles son los cuadros que voy a desarmar y quiero agrandar un poquito el formato para que las pinturas que estoy haciendo tengan un poco más de presencia pero por ahora estoy estoy contenta con el formato que logré es harto son hartas capas que hay que darle a la a la pintura para que vaya tomando un color más intenso eso ha sido bien bonito porque no se logra con el otro papel que yo había estado usando entonces los colores están quedando más intenso bueno después voy a seguir remojando esto lo voy a hundir voy a poner un poquito más vamos a hacer varios cortes para ir mostrándoles por etapa cómo va a ir quedando esto esto va a quedar así de todas maneras se los voy a mostrar para que para que lo vean al tiro queda después de la licuadora queda absolutamente molido en este caso yo he leído harta información con respecto a lo que las personas le agregan a esta pulpa que se llama la pulpa que se obtiene del papel yo no le he agregado nada porque como mis obras no las estoy pensando digamos el objetivo de mi papel o lo que yo voy a hacer con él es ponerlo en un marquito detrás de un vidrio al ser papel el cuadro no necesito que sea una libreta por ejemplo o algo que va a quedar sin protección entonces no no le he querido agregar nada precisamente para para que me absorba bastante una de las cosas que le agregan es cola fría para darle un poquito más de rigidez o de no sé si rigidez pero que quede más firme entonces como les digo yo no lo he hecho porque lo estoy fabricando con ese objetivo lo otro que me olvidé de decir que necesitamos son paños esto es bien importante que paño elijan yo tenía bastante de este género que se llama osnaburgo tenía bastante que lo usaba para la cerámica tiene bastante textura esto algunos tienen más algunos tienen menos y de eso va a depender las características que va a tener nuestro papel si nosotros ocupamos un paño liso obviamente no nos va a quedar tan rugoso yo encuentro que mientras más textura más bonito se ve tiene más alma tiene más cuerpo tiene más presencia el papel y como yo estoy intentando hacer que el papel interfiera en la obra o sea parte de la obra por eso lo titulé papel con alma me gusta esta textura que me da los naburgo para ir haciendo varios papeles al mismo tiempo y ir aprovechando la pulpa que uno prepara es bueno tener hartos paños pero de verdad yo creo que cualquier paño que tengan cualquier sabana vieja o trapito o ropa que ya está en mal estado puede servir para eso no es necesario que sea osnaburgo eso sí conviene que sea un género más o menos absorbente de todas maneras eso es por ahora voy a esperar que esto remoje para poder licuarlo y una vez que ya lo tenga listo lo voy a poner acá y voy a empezar con la preparación propiamente tal bueno ahora sí que ya le di un tiempo de remojo al cartón de caja de huevo lo voy a pasar con la licuadora antes voy a agregar agua lo voy a hacer sí por partes para no forzar la máquina el agua tiene que tapar la cantidad de papel voy a chequear entonces que esté bien molido ahí está se fijan no no es tan difícil al estar remojado esto se disuelve fácilmente entonces lo que viene ahora es terminar de licuar todo y devolver esta mezcla a la bandeja voy a hacer otro corte y voy a continuar bueno ahora sí vamos a preparar el papel yo ya puse la pulpa en la bandeja ustedes le tienen que agregar agua tiene que quedar con una consistencia que no sea demasiado espesa porque si no nos sirve queda demasiado grueso el papel sólo la experiencia les va a decir cuánta agua ponerle porque todo depende del tamaño de la caja de huevo de la cantidad de papel que quieran preparar entonces la cantidad de agua la van viendo de acuerdo al resultado estos entonces son las dos partes del bastidor tienen que fijarse de poner esta atrás por su parte plana por esta parte tiene no cierto un espacio no tiene que quedar así y ésta tiene que ir encima antes de sumergirla es muy importante revolver con la mano para que esto quede uniforme lo voy a revolver bien y con mucho cuidado voy a sumergir mi bastidor y lo voy a levantar como colando la pulpa voy a dejar esto ahí estilando hasta que deje de gotear ahora entonces con mucho cuidado vamos a retirar el primer bastidor evitando que caigan gotas de agua arriba de la pulpa queda marcada recupero todo lo posible y ahora lo que tenemos que hacer es poner un paño sobre la pulpa está un poquito roto mi paño así es que vamos a usar la parte donde está buena lo pongo bien estiradito y sobre esto pongo una tabla lo tomo de ambas partes así agarro marco y agarro tabla lo doy vuelta entonces en esta parte es donde yo me encontré con algunos tutoriales donde decía que acá había que pasar una esponja estrujarla y de esa forma luego sacarlo a mí no me resultó con la esponja yo pienso que es porque yo estoy usando una malla de las papas digamos y no es la malla que se usa generalmente para hacer esto y se me ocurre que se puede esa puede ser la dificultad pero como yo estoy trabajando con lo que hay en la casa y mi papel es una cosa muy artesanal no importa lo que yo descubrí para poder despegarlo es aplastarlo con la mano de esta manera generalmente tiende a pegarse especialmente en las orillas pero yo lo ayudo así con la mano entonces ahora lo que hay que hacer es levantar con mucho cuidado el marco se nota cuando está quedando pegado también lo ayudo moviéndolo hacia los costados si veo que está quedando pegado lo aplasto lentamente me voy fijando que se desprenda hay algunos que no me han quedado muy parejo pero yo he aprovechado esas imperfecciones en la misma composición de lo que estoy creando y me gusta como ha ido quedando le da más alma así que fui dejando todo incluso los primeros que se rompieron bastante también los utilice todo sirve ahí está se fijan que ahí me quedó un pedazo traté de aplastarlo pero ya no funcionó entonces yo voy a usar ese espacio para la composición que viene ahora entonces es poner otro paño otra tabla aplasto tengo que dejarlo un tiempito aplastado por algo utilizo la misma bandeja de esta manera es como estar prensando un poco el papel hay gente muy profesional que tiene unos bastidores grandes con unas mallas especiales y tiene unas prensas en este caso no esto es algo mucho más casero que se puede hacer con materiales que están en la casa que no son demasiado sofisticados así es que funciona perfecto voy a aprovechar de mostrarles cómo usé esta caja de helado que corcheteé con esta malla que les conté al principio del vídeo no es necesario ponerle un doble bastidor ni nada funciona como un colador nuevamente voy a revolver la pulpa voy a sumergir ahí está lo voy a estilar un poquito voy a correr esto para que se vea bien voy a abrir este paño que es un poco grande y voy a aplastar para que quede pegado al paño y no a la malla entonces el mismo procedimiento se fijan que es un formato bastante pequeñito pero alcanza perfectamente para hacer una prueba ya más adelante se podrá construir un pequeño bastidor con el que yo tengo pero esto al menos pueden encontrarlo en la casa voy a poner otro paño encima y también lo voy a dejar aplastado por un rato junto con el otro una vez que esto ya tenga un tiempo de prensado por decirlo con este peso les voy a mostrar lo que viene bueno ahora que prensé un rato he hecho varios he hecho varios en este rato se pueden hacer varios de manera simultánea siempre y cuando tengamos bastantes paños les voy a mostrar después de un rato de prensado como quedó esto con cuidado saco la tabla con cuidado saco el paño y entonces de esta manera a ver lo voy a tomar así para no tapar con mi brazo queda el papel ahora toca tenderlo ojalá el sol si es que hay y si no bueno se va a demorar más en secar porque esto está estilando cuando esté seco voy a desprenderlo y les voy a mostrar cómo quedó esa parte no es nada complicada ustedes van a ver que se desprende fácil en realidad lo más complicado es hacer que la malla no atrape la pulpa pero como les digo yo me imagino que usando una malla más profesional funciona más fácil pero aún así usando la malla de las papas funciona bien para este papel artesanal que estoy mostrando cómo hacer vamos a ver cómo queda seco bueno ahora si ya se secó el papel así que les puedo mostrar cómo continuar bueno para empezar yo los tendí los paños que les mostré en la primera parte del video los colgué acá hasta que se secaran como pueden ver queda pegado al género y una vez que se seca se desprende muy fácilmente igual hay que sacarlo con un poco de cuidado ¿no cierto? y ahí está después de esto yo le pongo un peso encima para que quede un poco más aplastado les voy a mostrar también el chiquitito que hice con la caja de helado para que vean más o menos y se imaginen que perfectamente bien lo pueden usar para hacer una prueba para pintar un marca libro o una pequeña obra con cuidado lo voy desprendiendo y aquí está también pueden poner uno al lado del otro o hacer un díptico para aumentar un poco el formato esta sería la parte final entonces como les digo habría que poner unos libros encima o cualquier tipo de peso para aplastarlo un poco quiero aprovechar también el video para contarles y hablarles de algo bastante importante lo he ido mencionando el tema del mordiente para que los colores se fijen un poco más hay colores que son más estables otros que se van destiniando un poco con el paso del tiempo yo la verdad es que he ido haciendo las distintas pruebas en el papel que estoy preparando y reaccionan los colores distintos o sea si yo pongo un pigmento que usaba antes en el papel blanco lo pongo acá queda de un color distinto y también algunos colores que no desteñían con alumbre potásico que es el mordiente que yo les mencioné no desteñían en el papel blanco si han desteñido en este y al revés entonces he estado investigando un poco con respecto a que otro mordiente es usar para conservar el color he encontrado se los menciono porque estoy recién haciendo las pruebas he encontrado sulfato ferroso vinagre y cremor tártaro cremor tártaro no he conseguido así que no les puedo hablar de él probé con sulfato de fierro y probé con vinagre pero todavía no les puedo contar el resultado porque los tengo ahí las muestras expuestas a bastante luz para ver cómo van degradando pienso que hay que seguir adelante con estas pruebas yo si hay alguien más entendido por favor le pido un montón de ayuda he estado investigando harto en internet por primera vez me puse así como muy estudiosa cosa que no soy para poder entregarle más información y también para hacer que mis obras duren un poquito más o al menos se conserven lo más posible y no he encontrado solamente he encontrado información con respecto a textiles y lo que he encontrado en papel no me salen las proporciones de sulfato ferroso ni nada entonces se está transformando en una investigación bastante larga con hartas pruebas no me importa porque encuentro que estos materiales son maravillosos pero si hay alguien que sepa y esté dispuesto a ayudar yo de verdad lo agradecería quiero aprovechar de contarles también un poco las ideas que tengo quiero trabajar con las cajas de huevo verdes para aprovechar el color de fondo las celestes que tengo este cartón violeta también seguramente van a degradar pero son fondos distintos como les dije reaccionan distintos los colores entonces también quiero hacer ese tipo de pruebas quiero hacer papel blanco también rescatando la cantidad de cosas que van quedando acá en el taller que no he botado la cantidad de papeles con acuarelas descartadas etcétera y seguir viendo qué pasa con los mordientes y con las diferentes superficies como pueden ver hay mucha investigación por delante vuelvo a pedirles ayuda a los que están investigando también que me cuenten sus resultados y también lo otro que quiero mostrarles las pruebas que he hecho por acá las tengo en general bueno esto acá están los colores que he ido logrando que son muy distintos a los del papel blanco siendo los mismos pigmentos con mordientes sin mordientes y ver las reacciones por los coloridos acá tengo la misma paleta pero es impresionante como no tengo la proporción del sulfato ferroso creo que le puse mucho tengo que seguir probando las diluciones etcétera hasta que ojalá encuentre algo más en internet voy a seguir estudiando también pero por ahora lo más que puedo hacer son las pruebas yo misma vuelvo a agradecerles vuelvo a agradecerles por el apoyo por estar atentos a los videos por las obras que me han mandado también eso me da harta fuerza y alegría vamos a ver qué sigue para adelante yo les prometo que todo lo que vaya descubriendo lo voy a compartir quisiera poder llegar a más gente a más niños y así como yo he aprendido mucho a valorar lo que la tierra nos da también hay un aprendizaje en los niños en los colegios de que existen materiales que aunque cambien un poco nos entregan algo súper valioso muchas gracias muchas gracias gracias